El drama entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parece no tener fin, y ahora el actor pidió investigar el paradero de su ex, pues alega que dejó solo a su bebé durante 5 días. El actor argentino pidió investigar dónde estuvo su expareja Marjorie de Sousa la semana pasada, cuando según él alega, el bebé que ambos procrearon se quedó solo, durante 5 días, al cuidado de enfermeras. Al reaccionar a las críticas que surgieron en su contra luego de que la semana pasada se le viera de vacaciones en Puerto Rico junto a sus dos hijos mayores y sus dos hermanas, en vez de ir a México a visitar a su bebé Matías, Julián Gil recalcó que la gente tiene que entender que él tiene que vivir. Mi única responsabilidad en la vida no es una persona, yo tengo otros hijos, yo tengo familia, una empresa, tengo trabajo, una exclusividad con Televisa, una exclusividad con Univision y la gente tiene que ser un poco más objetiva. Expresó en entrevista. El actor y empresario de 47 años contó que por razones ajenas a su voluntad, se canceló un tramo de la gira de promoción de Carson Life, por lo que tuvo unos días libres y decidió irse a Puerto Rico. No visitó a Matías porque alegó que para hacerlo habría tenido que someter una moción en el tribunal y esperar a que un juez respondiera, un proceso que estimó se puede demorar tres semanas. Eso no es como la gente cree. Solicitó a la gente que empiece a averiguar dónde estuvo la mamá, Marjorie de Sousa, esos cinco días, porque el niño estuvo solo en México, con las enfermeras. Dónde estuvo, que averigüen. Recalcó el empresario. Julián Gil insistió en que tiene derecho a vivir. La señora, refiriéndose a Marjorie de Sousa, no sube fotos a Instagram, pero ella tampoco estaba en México. La gente tiene que empezar a ver las cosas desde el punto de vista de que uno es un ser humano y uno tiene que vivir. Para finalizar anticipó que seguirá publicando lo que hace durante sus días, porque voy de frente con una verdad y mi verdad es inaudita y mi verdad no falla. Expresó Gil. Suscríbete para más videos.